¡Hey amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos el VJD King Plus DMI, eso quiere decir que estamos en la versión híbrida enchufable que tiene un motor 1.5 litros, un motor eléctrico que tiene más de 200 caballos de fuerza y vamos a conocerlo. Bueno empecemos a hablar por un poco de la historia de este carro acá en nuestro país se lanzó al mismo tiempo que la song plus hace más de un año y realmente somos el primer medio que la tiene oficialmente acá para youtube empezando a hablar por la parte estética tenemos estas luces que son completamente led acá las luces simulan de pronto unas escamas de un pescado se ven la verdad bastante bien en la parte frontal no tenemos ningún logo de VJD de VYD sino tenemos acá este emblema en letras chinas más abajo tenemos una parrilla la verdad bastante pero bastante grande con detalles en color cromo tenemos acá la placa abajo tenemos una línea que lo recorre del lado a lado en este caso no tenemos sensores de proximidad delanteros únicamente los tendremos ahí en la parte trasera un detalle es que la línea del capó es bastante sutil y siempre todo está enfocado en tener la máxima eficiencia siguiendo con poco por el lado derecho tenemos estos rines que la verdad me gustan bastante son bastante complejos si se le puede llamar de alguna forma son rines de 17 pulgadas y acá podemos ver este tipo de branquias con estos detalles en color cromo los espejos cuentan con iluminación led con las direccionales son eléctricos completamente abatibles acá tenemos la silueta del carro que la verdad es bastante interesante y acá atrás contamos con una luz led la verdad bastante curiosa interesante acá aprovecho para mostrarles la llave lo voy acá a abrir y quiero que vean la luz como lo recorre de lado a lado tiene un diseño bastante interesante y acá tampoco tenemos emblemas de VJD sino tenemos el build your dreams que es un detalle aquí bastante interesante izquierda inscripción motoriza que es el importador oficial de la marca el DMI que hace referencia que este es un carro híbrido y acá tenemos la designación del modelo Kim Plus la parte baja tenemos sensores de proximidad tenemos acá los tragaluces el espacio de la placa está acabado en negro brillante y acá tenemos la cámara de reversa que la verdad tiene muy pero muy buena resolución hablando acá el espacio de baúl la apertura la tenemos acá por ese botón también lo podemos hacer desde la llave y acá podemos ver el espacio que son 460 litros que para el carro están bastante bien si bien ahí se dan es en el segmento que tienen espacios de baúl mucho más grandes hay que tener en cuenta que este carro tiene acá una batería bajo el piso únicamente tenemos el kit de reparación de pinchazos el triángulo acá en esta maleta tenemos el adaptador para el cargador porque este carro es híbrido enchufable y la apertura y la cerrada es completamente manual aprovecho y les muestro acá al lado derecho tenemos el puerto de carga es un puerto gba tipo 2 que vemos acá y al lado izquierdo del carro tenemos el hueco para poder tanquearlo acá tenemos la tapa la gasolina y es recomendable usar gasolina 92 sin plomo porque este motor que tenemos acá ya se los muestro más bien bueno acá tenemos el motor es un motor 1.5 litros 4 cilindros que es capaz de entregar 108 caballos de fuerza y 135 newton metro de torque pero una cosa interesante de este byd king es que el motor térmico no impulsa directamente las llantas del carro sino lo que hace que es cumplir la función de generador para impulsar el motor eléctrico y que el motor eléctrico sea el que impulse acá a las ruedas en total el conjunto tiene 204 caballos de fuerza la cifra de newton metro es de 316 lo cual está bastante más pero bastante bien y acá tenemos una batería de 8,32 kilowatts eso quiere decir que en total son alrededor de 55 kilómetros según ficha técnica en autonomía 100% eléctrica y si contamos esa autonomía eléctrica vamos ahora a verlo por dentro bueno empecemos a hablar acá por el interior lo primero es que tenemos cosas que ya son clásicas de la marca china lo primero es hablar de este acabado de materiales en la consola central que es un azul brillante muy similar al piano black pero acá sería piano blue es un acabado interesante que ya aprenderá si a usted le gusta si no le gusta el punto es que esta es la única configuración de color que se va a traer por lo menos para colombia tenemos un volante forrado en cuero con la parte baja plana el emblema aquí nuevo de byd nos deja ver acá un tablero con una pantalla de 6 pulgadas que en lo personal si se me hace demasiado pequeño pero está muy bien integrado en la consola central en el centro tenemos acá todos los controles del carro el botón de encendido a la izquierda tenemos direccionales sensores de parqueo control de tracción auto hold modo eléctrico o modo híbrido a la derecha tenemos perilla del volumen aire acondicionado automático encender o apagarlo también tenemos para encender el desempañante delantero y tenemos los modos de manejo al centro botón de encendido freno de mano eléctrico y también tenemos un modo nieve o un modo resbaladizo cuando la situación del terreno no sea la más favorable esta que tenemos acá es una pantalla de 10 pulgadas que como ya es tradición en la marca se puede girar el sistema operativo en lo personal no me encanta del todo porque no es que sea difícil de manejar pero si no tenemos muchas conexiones que podemos tener en otras marcas tenemos acá en este caso spotify descargado directamente también se le puede descargar waste también se le pueden descargar otro tipo de aplicaciones pero en la usabilidad no es que sea la mejor algo interesante que tenemos acá es que en los ajustes podemos ver el tema de la regeneración que carga tenemos que porcentaje que tanto consumo llevamos en el tiempo que estamos conduciendo el carro que podemos ver este gráfico que nos mostrará todo el tema de consumos acá en la parte más baja tenemos cargador inalámbrico para celulares tenemos también portavasos que está bastante bien no es muy profundo pero tiene sujeción para bebidas grandes o bebidas un poco más pequeñas debajo de la consola central hacia el lado del piloto tenemos dos puertos usb tenemos una entrada de tarjetas sd y a la derecha tenemos una entrada a 12 voltios las sillas están tapizadas en un cuero que me gusta mucho es un cuero sintético tiene un diseño bastante agradable que en lo personal si me gusta bastante y tiene la parte lateral acabada en cuero color gris que no es del todo blanco y las costuras en contraste son en color rojo y en color blanco hacia arriba tenemos iluminación led lo cual está bastante bien en los parasoles si me queda haciendo falta la iluminación porque en este caso no la tenemos y acá podemos ver un sunroof que es de un tamaño interesante para la primera fila bueno ahora verlo ahí atrás bueno viéndolo acá en la parte trasera tenemos un espacio bastante aprovechable esta silla está en mi posición de manejo y tengo acá más de dos manos de espacio para cada vez así es un poco más justo son en total cuatro dedos pero en general me siento bastante bien la calidad de materiales es la misma que vemos al frente la apertura de las puertas es en este material tipo aluminio y si se dieron cuenta se vuelven una manera lenta lo cual hace le hace toque un poco más premium al carro más abajo tenemos dos puertos usb tipo a un pequeño espacio para dejar objetos detrás de la silla tenemos acá espacio para revistas al centro tenemos un descansabrazos que está muy bien terminado tenemos acá dos portavasos igual anclajes isofix cinturones de tres puntos tres reposacabezas que son completamente regulables y acá también tenemos iluminación led lo cual estaba muy pero muy bien realmente acá una familia puede ir perfectamente cómoda y la persona que va acá en el centro también porque el túnel de transmisión es inexistente realmente el espaldar si es algo duro pero acá yo puedo ir cómodo por viajes relativamente largos por ahí de una dos máximo tres horas puedo ir como si tenemos acá el cupo completo bueno y ya que estamos aquí en la prueba de manejo quiero que escuchen el ruido que hace este carro no sé si se alcanza a notar en cámara pero este sonido es particularmente dado porque estamos en la conducción eléctrica aunque bueno en el caso si lo lleváramos en híbrido sonaría igual y es un ruido para que las personas que están alrededor se percaten que un carro está circulando cerca de ellos y pues lo escuchen pero puede llegar a ser un ruido un poco molesto porque la idea es que suene afuera y acá adentro igual lo seguimos escuchando bastante y yo sé que muchas veces el ambiente natural de los carroces los trancones y el tráfico de las diferentes ciudades imagínense ustedes estar un trayecto de una hora de tráfico en ciudad donde no se superen los 27 kilómetros por hora y estar siempre con el sonido puede llegar a ser un poco fastidioso pero pues es una de las cosas que uno está dispuesto a llevar si compro un carro de estas características acá mientras superamos estos resaltos policías acostados baches como les digan en sus países les quiero hablar que este carro es bastante cómodo para viajes para ciudad las sillas la suspensión me han gustado aunque la suspensión en ciertos tipos de terreno puede llegar a sentirse bastante seca sobre todo los reductores de velocidad que nos encontramos por carretera ya omitiendo esas partes tenemos que el motor es apropiado para este carro acá ya superamos los 30 kilómetros y ya no hay ningún tipo de sonidos raros el motor funciona bastante bien nosotros lo hemos llevado principalmente en modo eco para tener la máxima eficiencia y este carro nos lo entregaron con menos de un cuarto de tanque de combustible nos marcaba una autonomía de 170 kilómetros la batería estaba al 91% y del 91 a que se prende el motor térmico que es cuando llega al 25% logramos acá en este tipo de terrenos es donde se le nota lo seca de la suspensión volviendo al tema lado de la autonomía eléctrica logramos alrededor de 42 kilómetros 100% eléctricos la primera vez lo cual estaba bastante bien y si nos si tenemos en cuenta que los recorridos en ciudad son incluso menos que eso podemos fácilmente usar solo electricidad para el día a día y si necesitamos a que la libre a carretera o si ya la batería se agota pues usar el motor térmico en este momento estamos acá circulando por autopista vamos a 90 kilómetros por hora prendimos el motor térmico para que vaya en modo híbrido porque el motor a combustión es un motor que cuando vamos a velocidades promedio de 80 de 60 o mantenemos una velocidad va a consumir menos de lo que consumiría el motor netamente eléctrico porque la resistencia al avance la puede sustentar mejor este motor a combustión entonces por eso lo llevamos acá en este punto anoche lo llevamos a cargar y una de las grandes desventajas que tienen los VYT híbridos es que se pueden cargar en las diferentes electrolineras que hay por las carreteras del país las que son de Terpel cosa que los otros carros híbridos realmente no se pueden cargar por el tipo de conector que tienen lo bueno es que se puede hacer lo malo es que la experiencia no es la mejor porque estos cargadores pueden cargar hasta 50 kilowatts sin ningún tipo de problema en este caso el carro recibe máximo 3,2 kilowatts hora eso quiere decir que ayer estábamos cargando hora y cuarto cargaron alrededor de 4 kilowatts que eso es más o menos la mitad de la batería y realmente pasó del 27 al 67 por ciento en esa hora y media realmente no es tan eficiente cargar estos carros en carretera porque nos demoramos bastante porque la potencia de carga que es capaz de recibir estos carros es bastante bajita y bueno si salió demasiado barato fueron menos de 6 mil pesos pero esa batería fácilmente es una autonomía de unos 15 20 kilómetros aproximadamente entonces realmente no se justifica esperar sino lo mejor va a ser salir de casa cargado completamente si uno va a hacer un viaje largo y por el camino ir usando gasolina para que mueva el carro y también para que vaya regenerando acá la batería del pues del mismo carro continuando ahora con el comportamiento en ciudad muchos más kilómetros de tráfico realmente nos damos cuenta que uno el sonido del motor eléctrico a bajas velocidades puede llegar a ser demasiado intrusivo en la cabina y yo lo entiendo que es para que la gente se dé cuenta de que está circulando un vehículo cerca de ellos para que estén atentos por el ruido pero pues acá adentro se alcanza a sentir bastante y puede llegar a ser fastidioso si tenemos trayectos demasiado largos y me ha pasado varias veces que igual hay gente que se atraviesa que no se da ni cuenta entonces son esos pequeños detallitos ahí un poco a tener en cuenta que otra cosa también me pareció interesante el tema de que para conectar nuestro celular lo tenemos que emparejar la primera vez por bluetooth eso está muy normal pero siempre que queramos escuchar música nos tocará pantalla menú de música y ahí sí ya va a reconocer el celular y lo emparejar nuevamente no lo hace de manera predeterminada entonces detallitos ahí tenemos la opción de spotify y podemos descargar nuestras canciones linkear nuestra cuenta y ya realmente no tener ni siquiera que conectar nuestro celular eso está muy bien la pantalla tiene una capacidad de hasta 64 gigas y podemos descargar prácticamente todo como en una tablet música películas vídeos aplicaciones realmente esta pantalla puede ser de mucha pero de mucha utilidad un detalle es que si la llevamos en el modo oscuro y vamos de día realmente no se va a ver nada lo ideal va a ser tenerla en modo automático donde dependiendo de las luces nos va a poner el modo claro o el modo oscuro en esta prueba al tener tan poco combustible quisimos poner a prueba una de las cosas que irían en contra toda regla y es que generalmente en un carro híbrido lo primero que uno deja descargar es la batería ya después si se acabó la gasolina pues ya se acabó todo en este caso como el funcionamiento es inverso donde el motor principal es el motor eléctrico del motor secundario es el motor térmico que hace la función de generador vamos a ver qué pasa si dejamos agotar completamente la gasolina en este momento ya queda prácticamente esto la verdad es muy mínimo lo que queda la batería si está en un 66 por ciento y hemos priorizado principalmente la carga del carro mediante el motor para así agotarla un poco más rápido y ver si el comportamiento del carro cambia un detalle interesante es que acá mediante la pantalla podemos tener dos opciones de recarga de la batería mediante el motor y mediante el frenado primero es un modo automático que el carro determinará si carga más la batería si usamos la energía si usamos el motor el determina todo y también tenemos un modo safe que nosotros podemos regular en qué porcentaje queremos que esté la batería el mínimo obviamente va a ser 25 por ciento aquí ya va a empezar a regenerar automáticamente el máximo va a ser un 70 por ciento podemos jugar con este rango para usar más combustible para cargar la batería usar menos combustible usar más energía eléctrica y esto está principalmente enfocado para las ciudades donde en este momento ya es obligatorio entrar a ciertos sitios con carros eléctricos o con carros híbridos enchufables que no generen emisiones prácticamente uno lo que puede hacer es en carretera intentar cargar al máximo la batería y ya cuando estemos en ciudad poner el modo 100% eléctrico y ahí ya no generar ningún tipo de emisiones y bueno hasta aquí llegó el vídeo review de el byd king plus de mi es un carro la verdad bastante interesante y si uno está planteándose en comprar un sedan que mejor que tener uno híbrido y que mejor uno que tenga bajo consumo y que se vea bien la verdad del carro me gustó mi nombre es federico y acá abajo van a poder encontrar todos los links a todo y la reseña escrita obviamente nos vemos en la próxima bye bye